Música Que se queden infinitos y de estrellas Sin piedras, que amar, su inmensidad Pero en el que los ojos me lo cortan Bien que a él no piense que de igual Su peligro y su belleza Y las flores de perfume, su color No sería de inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más creó Que se queden infinitos y de estrellas Que se pierde el ancho mar, su inmensidad Pero en el que los ojos me lo cortan Bien que a él no piense que de igual Se pierde el arco iris, su belleza Y las flores de perfume, su color No sería de inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más creó Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú Que se queden infinitos y de estrellas Que se pierde el ancho mar, su inmensidad Pero en el que los ojos me lo cortan Bien que a él no piense que de igual Se pierde el arco iris, su belleza Y las flores de perfume, su color No sería de inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Y nadie más que 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 tú Gracias por ver el video.